Hola, vamos a resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas homogéneo. Homogéneo quiere decir que su término independiente es siempre cero. Tenemos aquí un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que depende del parámetro A y cuyo término independiente es cero. Siempre lo primero que hay que hacer es el determinante de la matriz principal igualarlo a cero. Con lo cual, cogemos el determinante de la matriz principal, que es coger los coeficientes de la X, la Y y la Z, A cuadrado, 3, 2, primera fila, A, menos 1, 1, segunda fila, 8, 1, 4, tercera fila. Procedemos al cálculo del determinante, diagonal principal, A cuadrado por menos 1 por 4, menos 4A cuadrado, A por 1 por 2, 2A, 3 por 1 por 8, 24. Menos, hacemos lo mismo pero con la diagonal secundaria, 8 por menos 1 por 2, menos 16. Los dos elementos que están debajo, 1 por 1 con el vértice opuesto, 1 por 1 por A cuadrado, A cuadrado, y los dos elementos que están encima, 3 por A, por el vértice opuesto, 4, 12A. Desarrollamos los paréntesis y nos queda menos 5A cuadrado, menos 10A más 40. Ese es el valor del determinante. Y había que igualarlo a cero, ese determinante lo igualamos a cero, se puede simplificar todo entre menos 5, nos queda esta ecuación. De segundo grado, cuyas soluciones son A igual a 2 y A igual a 4. Con lo cual, primer caso a estudiar, el caso A, si la A vale 2. Si la A vale 2, sabemos que A igual a 2 sale del determinante igual a cero, con lo cual implica que el determinante es cero. Y la relación que existe entre los rangos y los determinantes es que si el determinante de orden 3 se hacía nulo, el rango de esa matriz iba a ser menor que 3. Con lo cual, lo único que sabemos por ahora es que el rango es menor que 3. Y resolvemos el sistema para A igual a 2, sustituyendo en ese sistema la A igual a 2, y lo vamos a resolver por el método de Gauss. Así pues, A cuadrado es 4, 3, 2 y 0, primera fila, 2, menos 1, 1 y 0, segunda fila, 8, 1, 4 y 0, tercera fila. Procedemos a resolver el sistema por el método de Gauss. Primera fila se queda igual. Para hacer el cero que está aquí, lo que vamos a hacer es multiplicar la primera fila. La dejamos como está y multiplicamos la segunda por menos 2. Si multiplicamos por menos 2 la segunda fila y por 1 la primera, quedaría 4, menos 4, 0, 3 y 2, 5, 1 por 2, 2, menos 2 por 1, 2 menos 2, 0, 1 por 0 y 2 por 0, quedaría así. Bien, así hemos hecho el primer cero que buscamos en el método de Gauss. Ahora, para hacer este cero que está aquí, lo que vamos a hacer es multiplicar la primera fila por menos 2 y la tercera por 1, menos 2 por 4, menos 8, 1 por 8, 8, menos 8 y 8, 0, menos 2 por 3, menos 6 y 1, menos 5, menos 2 por 2, menos 4 y 4, 0, menos 2 por 0 y 1 por 0, quedaría así. Bien, el siguiente cero que tenemos que buscar es este que tiene, ¿vale? Ya tenemos estos dos colocados y ahora nos falta este cero que está aquí porque lo que procuramos es que debajo de la diagonal principal todos sus elementos sean cero. En este caso es muy sencillo porque simplemente con sumar la segunda y la tercera fila vamos a conseguir este cero. ¿Y qué tenemos en esta matriz? Tenemos que el rango de la matriz principal es 2, porque tiene al menos un elemento distinto de cero a alguna de sus filas. El rango de la matriz ampliada también es 2, porque la última fila está llena de ceros y no vale. Y el número de incógnitas, x, y, y, z, con lo cual como los rangos son iguales, el sistema es compatible. Y como esos rangos, que es 2, es menor que el número de incógnitas, es indeterminado. Para resolver el sistema colocamos las x, las y y y la z, 4x, 3y más 2z igual 0, la tenemos aquí, y esta ecuación significa 5y igual 0. Despejando la y, el cero que está multiplicando pasa dividiendo, 0 partido por 5, 0. Sustituyemos la y por 0. Y despejamos la z en este caso. Podrían despejar la z o la x, la que ustedes quisieran. Yo despejo la z, el 4x pasa al otro lado como menos 4x, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, menos 4x partido por 2 queda menos 2x. Así fue, si la x la llamamos k, la y es 0 y la z es menos 2k. Esto es una recta en forma paramétrica que luego se verá en geometría. Ya tenemos discutido, esta es la discusión para el caso de a igual a 2, y esa discusión termina aquí. Tenemos discutido el sistema y lo tenemos resuelto. Bien, caso B. Si la a vale el otro valor, que es menos 4. Si la a vale menos 4, el determinante de la matriz principal es 0, porque de ahí es de donde viene, con lo cual el rango de la matriz principal es menor que 3. Colocamos la a en nuestro sistema sustituyéndola por menos 4. Bueno, menos 4 al cuadrado de 16, 3, 2 y 0, lo tenemos aquí. Menos 4, menos 1, 1 y 0, lo tenemos aquí. 8, 1, 4 y 0, la tenemos aquí. Y comenzamos a resolver el sistema de la misma manera que hicimos en el caso anterior. Primero buscamos este 0 de aquí, multiplicando por 4 y esta por 1, juntando esas dos filas, 16 menos 16, 0, 3, menos 4, menos 1, 2 y 4, 6, 0 y 0, 0. Y en este caso, para hacer el 0 que está aquí, juntando estas dos de aquí, esta la multiplicamos por menos 2 y esta por 1, y me queda 16 menos 16, 0, 3 menos 2, 1, 2 menos 8, menos 6, y 0, 0, 0. Bien, ya tengo hechos estos dos ceros de aquí, me falta conseguir este que está aquí, ¿vale? Para conseguir este 0, simplemente con sumar estas dos filas es suficiente. Colocamos la primera fila igual, colocamos la segunda fila igual, y esta de aquí, si sumamos estas dos, 0 y 0, 0, menos 1 y 1, 0, 6 menos 6, 0, 0, 0, 0. Entonces, estudiamos ahora y discutimos el sistema. Rango de la matriz principal, 2, porque la última fila se llena de 0 y no vale. Rango de la matriz ampliada, también 2, rango de la principal, rango de la ampliada. Número de incógnitas, 3, x, y, 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 z. Con lo cual, como los rangos son iguales, el sistema es compatible, y como es menor que el número de incógnitas, es indeterminado, tiene infinitas soluciones. Resolvemos el sistema, 16x más 3y más 2z igual 0, menos y más 6z igual 0, despejamos la y en función de la z, lo tenemos aquí, y igual 6z, y luego, despejando la x de esta primera ecuación, tenemos esta expresión de aquí, sustituyendo la y por 6z. Me queda menos 20z partido por 10z. Así fue. Si, en este caso, a la z la llamo k, porque es la variable que he pasado a la derecha, si a la z la llamo k, la y vale 6k, y la x vale menos 20 entre 16, simplificando, menos 5 cuartos de k. Y esta fue otra ecuación de la recta en forma paramétrica. Son planos que se cortan en una recta. Y el último caso, en el caso de un sistema homogéneo, es más sencillo que en el caso de un sistema que no es homogéneo. El caso c, si la a es distinta de 2 y de menos 4, el determinante de la matriz principal es distinto de 0. Con lo cual, el rango de la matriz m va a ser 3, porque el determinante vale distinto de 0. El rango de la matriz principal es 3. El rango de la ampliada también va a ser 3, porque la ampliada engloba a la matriz principal, la principal es 3, y esa matriz ampliada de 3 filas, 4 columnas, el máximo rango que pueda alcanzar es 3. Con lo cual, obligatoriamente, tiene que ser el rango de la matriz ampliada también 3. Número de incógnitas, x, y, z, 3. Con lo cual, como los rangos son iguales, sistema compatible. Y como son iguales al número de incógnitas, es determinado. Si no fuera un sistema homogéneo, yo haría el sistema calculando la x, la y y la z por el método de Gramer, dejando la a como parámetro. Pero en el caso de un sistema homogéneo, donde el término independiente siempre es 0, es evidente que la solución del sistema compatible determinado que permite es la que se llama solución trivial, que es x vale 0, y vale 0, y z vale 0. Y así se resuelve el sistema homogéneo. Este último apartado es mucho más sencillo que en el caso de un sistema que no es homogéneo. Ser felices.